Daniel Angelici, el presidente de Boca. La posibilidad de traer Osvaldo, incluso recuerdo una charla que tuviste con Gustavo en el show del fútbol, con Carlitos Tevez, y ahí era lejana la posibilidad. Pero te pregunto si fue difícil contar con la voluntad de él y la famosa necesidad de que vuelva para que tenga otra oportunidad, hizo que las cosas fueran más fáciles, ¿está no? Siempre se hace más fácil cuando está la voluntad del jugador de vestir nuestra camiseta. A nadie se le escapa la clase de jugador que es Osvaldo. Siempre tiene que resignar dinero porque Europa maneja en otros valores y solamente lo hacen esos grandes jugadores que están dispuestos a volver, que están dispuestos a volver por la gloria. Es un profesional. Y a mí siempre me gustó, yo lo dije el primer día cuando lo conocí, un loco lindo, un gran profesional que tiene esta oportunidad nuevamente de estar en este club que la ama, que todos amamos, y por eso estamos confiados que le va a ir muy bien en esta etapa que comienza junto a nosotros nuevamente. Daniel, y dos preguntas para vos. La primera que tiene que ver con esto, si cuando vos te fuiste, después de lo que fue la eliminación de la Libertadores y todo lo coyuntural que tuvo ese partido tan raro, si pensaste que tenías que tomarte un stop para volver, pero vos sabías que ibas a volver. Sí. Sí, lo he dicho en algunas ocasiones. Siempre, desde el momento que me fui, sabía que, bueno, si el club estaba de acuerdo en que yo vuelva, desde que me fui ya tenía ganas de volver. Pero necesitaba también estos seis meses que estuve afuera, me sirvieron para un montón de cosas y la verdad es que lo necesitaba para volver bien, entero. Y la verdad es que, como dice el presi, cuando llegué me dio la sensación como que nunca me hubiese ido. La verdad es que, gracias a Dios, se pasó rápido y, bueno, puedo estar acá. ¿Venís para ganar a Libertadores? ¿Eso es lo que hablaste con tu compañero, con Carlitos? Sí, ese es el objetivo del grupo principal. Sabemos que en Boca hay que ganar todo, así que ese es el objetivo principal del grupo. ¿Cómo les va? Estamos en vivo por TES Sports Verano. Saludos a los tres. Preguntarte, Daniel, en este caso al jugador, a Daniel Osvaldo, ¿qué sensaciones tenés de este retorno, de esta vuelta? Sé que tenías muchas ganas de ya estar aquí en Cardal, desde que comenzó la pretemporada, pero no podías por una cuestión de papeles. ¿Qué sensación tenés de estar ya acá? No, estoy muy contento, la verdad. Estaba disfrutando los primeros días de la pretemporada, a la hora de reencontrarme con mis amigos, con el grupo. La verdad, una alegría enorme. Y nada, la cabeza enfocada en trabajar y estar bien físicamente para todo lo que viene. ¿Y qué significa para vos volver a jugar con Caritos Tevez? Una alegría enorme. No solo como jugador para cualquiera es hermoso jugar con Carlos, sino además de la amistad que tenemos, ¿no? Así que es muy lindo volver a encontrarnos en un club y que ese club sea Boca. Daniel, estamos en vivo para Sports Center. Preguntarte cómo llegaste físicamente acá. Sabemos que este fin de semana te vas a quedar especialmente entrenándote. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Y para el presidente, aprovechando, le preguntamos por el pase de Jonathan Caleri. ¿En qué estado está? Bien, bien. Estoy bien. Me estoy adaptando de a poco al trabajo de grupo, que prácticamente estoy trabajando a la par del grupo y aparte estoy haciendo algunos trabajos más para recuperar los días que no pude estar. Pero la verdad que estoy bien. Está bien, aquí para... Perdón. Me voy a quedar con él el fin de semana, a ver si... No, bueno. Todas las negociaciones siempre son... La presentación de Daniel Osvaldo, refuerzo de Boca junto a Jara y a Jonathan Silva. Hasta aquí tres refuerzos para el equipo del Vasco Arrobarrena, con el gran objetivo de la Copa Libertadores de América. Daniel Osvaldo firmó un contrato por 18 meses, su segunda oportunidad en Boca, la primera para estar con la camiseta de Boca junto a su amigo Carlos Tévez. Con él compartieron seis meses en Juventus. Era el gran objetivo de Boca el retorno de Daniel Osvaldo. Esperando que se solucione el tema de Caleri. Caleri tiene que decidir si se va ahora o a mitad de año al fútbol europeo, al fútbol italiano, al Inter, o si es jugador prestado por el Inter precisamente a alguna otra institución durante seis meses. Lo cierto es que Boca tiene a Daniel Osvaldo que se está entrenando a full en la pretemporada de Boca y es una satisfacción para el cuerpo técnico que imploraba por el retorno del centro delantero. Y para los hinchas, ¿no? También, por supuesto, por supuesto. Con un Daniel Osvaldo que tiene la chance de volver a demostrar sus condiciones. Marito no lo quiere, Osvaldo. ¿Qué pasa, Mario? Osvaldo es un gran futbolista. ¿Y cómo ves la dupla con Tévez? Me parece que Tévez es el garante de Daniel Osvaldo dentro y fuera del campo de juego. Creo que se va a potenciar muchísimo Tévez con Osvaldo y Osvaldo con Tévez. Porque el mejor Tévez en Boca todavía no se lo vio. Porque llegó cansado del fútbol europeo, de la Juventus, de un verdadero maratón de partidos. Tuvo largas vacaciones, Carlitos Tévez. Y con una buena pretemporada, me parece que aún puede rendir mucho más de lo que lo hizo con Boca. Que igualmente puso una vara realmente muy alta. La última, Gringo. ¿Cuándo empieza el fútbol? El fútbol de verano, el 12. El 12. Ahora. El próximo martes. El martes. Ahora, Boca debuta con Racing el 20. Sí. El primer Superclásico el 23 en Mar del Plata. Y el segundo Superclásico frente a River el 30 en Mendoza. Y Boca debuta el 7 de febrero jugando el campeonato local de visitante con Temperley. Pero antes, el 3 de febrero, Gonzalo Lorenzo jugará la final de la Supercopa Argentina. Muy bien, muchas gracias, Gringo.